...ciudadanos, para pensionar en menos tiempo, fortaleciendo la capacidad de respuesta, facilitando transferencias... ...en 1922, la historia de la revolución en marcha, y se nos olvidó que la mitad más uno de los... ...los generadores de energía eléctrica que están usando una fórmula... ...de 6. ...queda oficialmente sancionada. ...pido de que la ley se metan en la tierra, nos ayuda a que esta reforma se metan realices para todos los colombianos que estamos esperando. Ese simple hecho que irá creciendo si la reforma va cogiendo raíz. ...beneficiará a dos millones de viejos y de viejas, por eso no hay que dejar perderla. ...en realidad la gente como nosotros de cierta edad no tenemos ningún apoyo, no teníamos ningún apoyo... ...y esto va a ser una cosa muy buena para la gente que ya cumple sus 80 años y tiene por lo menos un poquitico de mejor calidad de vida. Anteriormente los viejitos no tenían un subsidio representativo, era apenas como de 80 mil pesos. Con esta reforma va a haber un subsidio de 225 mil pesos para los adultos mayores y que están en la pobreza. ...y que asimismo para los autobús, por mi abuelo, por mi abuelo, por mi abuelo... ...y ahora a miles de trabajadores la cifra oficial en los archivos de los... ...de Colombia cuando se permitió legalmente el sindicalismo, es decir, que el pueblo...